Clarisa Alberto, me dice el listo, 50 y 13, candidata a diputada nacional por Proyecto Sur para las elecciones del 14 de agosto y en las elecciones provinciales a legisladora por la capital. ¿Cómo fueron sus comienzos en la política? A los 17 años, cuando terminaba la secundaria, conocí al Partido Socialista de los Trabajadores, éramos parte de una generación rebelde del 70 y en el 74 empecé a militar en el Partido Socialista de los Trabajadores que fue antecesor al Movimiento Socialista de los Trabajadores. ¿A quién se podría nombrar como un amigo de la oposición? No tengo vínculos personales con otros dirigentes, son conocidos. ¿Cuál es, si tiene que nombrar una propuesta principal, cuál sería su principal propuesta? Queremos un nuevo modelo de país, un proyecto emancipado, un país independiente, desde el caso de la guía. ¿Cuál es la propuesta para los de salud, educación, trabajo y vida? Empecemos con salud, ¿no? ¿Qué proponen para salud? Bueno, para la salud, en primer lugar, proponemos un aumento del presupuesto de salud que garantice un salario digno para los trabajadores profesionales de la salud y garantice una prestación universal, una prestación de calidad para todos los habitantes de nuestro suelo, sin distinciones. Y para eso necesitamos una reorganización del sistema provincial de salud que se plantea en Teladicola. Hay que democratizar el CIPROSA para que se pueda participar activamente en las políticas de salud pública. ¿Educación? En educación, también proponemos un aumento del presupuesto educativo. ¿Trabajo? En educación, también proponemos que se generalicen las escuelas de doble jornada que garanticen de esa manera una contención de los niños y de los jóvenes en el sistema educativo con cogedores gratuitos y de calidad, con becas, bibliotecas, computación y todo lo que implique recreación para que los jóvenes y niños estén contenidos y puedan realmente sentirle el sistema educativo como algo propio, que se sientan integrados y sujetos, ¿no? Igual que los jóvenes en el trabajo, proponemos un plan nacional y provisional de obras públicas para construir escuelas, hospitales y viviendas líneas, cloacas. Ese plan de obras públicas tendría que dar trabajo genuino en blanco para todos los tucumanos. No como pasa hoy en día, que son empresas tercerizadas, que hacen grandes negociados y que no garantizan tampoco el trabajo genuino, sino changas, en negro, super explotado, que no resuelven ni la obra pública de fondo, que no se garantiza o está sobrefacturada y tampoco garantiza un trabajo genuino, sino una especie de esclavitud transitoria donde uno trabaja por un tiempo y después queda sin nada. ¿Usted cree que la doble candidatura se la podría ver como una opción? ¿O por qué se opta por la doble candidatura? Es un derecho de las organizaciones a tener una candidatura como una manera de instalar determinados candidatos. Es una opción. En este caso nosotros no la hemos utilizado en la lista provincial ni casi ninguna de los municipios ni el gobernador, porque tenemos una lista muy plural, muy representativa, con dirigentes muy importantes, entonces cada uno tiene una ubicación. A veces hay partidos que tienen pocos referentes y lo van a instalar en dos cargos a uno. Bueno, les decimos a la gente que el 14 de agosto tiene que ir a votar, que es un derecho y un deber, porque el gobierno ha inventado esto de las internas, que es una elección eliminatoria, para que los partidos que no tenemos aparatos y recursos quedemos afuera de la carrera electoral. Entonces si quieren votar a Proyecto Sur, la lista de Pino Solana, que encabeza el Ciro Arumedo, Jorge Cardelli, tiene que votar el 14 para que nuestra boleta esté el 23 de octubre, el día que realmente se eligen los cargos a presidente y a diputados nacionales. Proyecto Sur presenta una alternativa de cambio, un proyecto alternativo al viejo modelo bipartidista que gobernó y fracasó. Bueno, estamos en oposición aquí en el mismo y también en la provincia. Y nuestra lista está formada por dirigentes muy importantes, como la doctora Estela de Icola, como Vicente Ruiz, como Pedro Guaraz, doctor Manfredo, que desde distintas trayectorias tenemos un camino en común y un futuro para adelante. Queremos recuperar lo nuestro. Recuperar lo nuestro, recuperar los recursos naturales, el tren para todos, un presupuesto de salud y educación para una educación y salud dignas. Y para eso necesitamos cambiar la política, porque no está en manos de lo mismo de siempre. Eso es Proyecto Sur.